Una llave encontrada en el apartamento en el que fue hallado el cadáver de María Elena González, de 11 años, el pasado 12 de agosto, fue clave para vincular al sospechoso del crimen según las autoridades. La policía explicó que la llave no era de la puerta de la casa de la víctima, sino que habría otro apartamento en el que se alojaba el sospechoso junto a otras dos personas. Juan Carlos García Rodríguez, de 18 años, fue entrevistado por las autoridades poco después de que se encontrara el cadáver de la niña. Él dio voluntariamente muestras de su ADN a la policía que ahora son claves para la investigación. El sospechoso llevaba viviendo en el complejo de apartamentos entre tres y cuatro semanas cuando se produjo el asesinato, según las autoridades. El viernes pasado fue declarado persona de interés, pero García Rodríguez ya había abandonado Texas. Vamos a voltear todas las piedras para llegar al fondo de esto y sabiendo que puede haber más de una persona involucrada. El sábado, el departamento de policía Ed Street, Port Louisiana, detuvo a Juan Carlos García Rodríguez. Se encuentra recluido en la cárcel de Cado Parish, en Louisiana, desde el sábado 19 de agosto a las 5 y 3 de la mañana, según registros públicos. Ahora está a la espera de ser extraditado a Texas para enfrentar cargos de asesinato y, en caso de ser declarado culpable, puede ser condenado a muerte de acuerdo a los estatutos del Código Penal del Estado de Texas. A los 17 años de edad, en enero, él pasó y fue detenido en El Paso, Texas. Después de haber sido detenido en El Paso, Texas, él fue puesto en libertad condicional y se fue entregado a una familia para que él después fuera a corte y siguiera su proceso legal en este país. Las autoridades no han podido localizar a sus patrocinadores en Luisiana y están a la espera de ser informados de los antecedentes penales del sospechoso en Guatemala. Familiares de Marielena González realizarán el velatorio el miércoles 23 de agosto antes de que su cuerpo sea enviado a Guatemala. Gracias por ver el video.